Hola, hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y les cuento que si me ven con el maquillaje del video anterior o de unos videos pasados entonces van a entender que uno elige un solo día para grabar y grabe lo que más pueda en ese día entonces de pronto ustedes nos ven a las youtubers con los maquillajes repetidos y cambiamos una que otra cosa, pero es porque un solo día lo pudimos dedicar para este tema ok, hoy quiero hablarles del agua micelar fauno de la tienda Justo y Bueno o el supermercado Justo y Bueno, costó 3 mil pesos, si mal no estoy dice agua micelar limpia y desmaquilla para todo tipo de piel con extracto de pepino pH balanceado, hidrata, tonifica, reequilibra la piel del rostro, ojos y labios fórmula con ingredientes naturales compuesta por micelas que atrapan la suciedad impurezas dejando una piel limpia, fresca y sin efecto graso son 240 ml y todo el mundo diría por 3 mil 500 pesos yo no me pondría esa agua micelar ni loca en la piel, uno no sabe oh my god, ok es fabricado por laboratorio Aqua SAS en Colombia tiene un sello de libre de crueldad animal y ya vamos a probarla, listo y les voy contando mientras me voy desmaquillando la mitad del rostro ok, para no hacerlo tan largo voy a desmaquillar solo la mitad del rostro estoy usando las rueditas desmaquillantes de Pomis las rueditas originales desmaquillantes que son para todo tipo de piel son super suavecitas ok entonces lo que hago básicamente es como cualquier agua micelar regarla sobre el pomo y vamos a limpiar medio rostro les cuento que quedan solo 4 minutos mi cámara ya está pidiendo cambio de memoria ok básicamente va quitando y quita perfectamente bien a mi no me ha irritado la piel no me ha quemado no me arde se porta super generosa con mi piel este es un labial metalizado retira muy bien el maquillaje obviamente no retira maquillaje a prueba de agua en ninguna parte lo dice me gusta mucho el olor es un olor a pepino realmente es muy generosa con la piel limpia muy muy rápido y por eso estoy quitando básicamente solo la mitad para que ustedes puedan comparar ahí está sin maquillaje y con maquillaje la otra mitad de piel básicamente si la voy a volver a comprar me ha ido super bien con ella así que es totalmente recomendada miren limpia bastante bien y super rápido no tengo que llenar 7 pomos de líquido para decir que me limpio la piel ahí está obviamente después de pasar agua micelar voy al baño y lavo mi rostro con jabón cualquiera que esté usando para rostro y pues bueno ahí está me quitó casi que todo ya lo que sale es mínimo de suciedad en el en el pomo me gasté 2 pomos por lado y lado una cosa que me me genera mucha inquietud es que las micelas al momento de llevarlas al algodón como que desaparecen el color rápido no sé no sé qué onda no sé cómo es pero solo pasa con esta agua micelar me gusta mucho tiene extracto de pepino me deja una sensación súper hidratada en la piel pero como les digo después de esto voy al agua y después de eso si ya como que con agua de rosas o me refresco con algún mist hidratante como el de hermanato por ejemplo que también lo uso me parece fantástica y en un buen precio muy fácil de conseguir lo consiguen en las tiendas justo y bueno supermercados justo y bueno por un precio bastante cómodo bastante cómodo así que no hay excusa para no tener un agua micelar en casa besitos y abrazos para todos ustedes no les digo nada de desfavorable del producto porque básicamente no he tenido ningún problema con él como les digo repetiría y pues nada espero que la puedan usar cuéntenme denme un like si ustedes ya la usaron cuéntenme cómo les ha ido con ella y nos estamos viendo en un próximo video chau chau